saludos amigos bueno vamos a continuar acá con el diseño de las piezas de ajedrez vamos a hacer como vemos aquí la torre y voy a utilizar la herramienta polilínea cuando esté usando el sketch en la herramienta de polilínea le voy a la voy a dejar un enlace por acá para que le eche un vistazo porque a veces se subutiliza esa herramienta y los que no están al tanto de cómo hacer para que esto quede justo este punto quede justo en el en el origen bueno también los invito que dan el primer vídeo y estoy en el banco de trabajo 1004 y lo que voy a hacer es agregar otra parte que me queda acá y esta parte la voy a llamar torre que lo tenemos y dentro de torre vamos a crear otro cuerpo un cuarto mejor dicho que también voy a llamar torre y dentro de esto voy a crear un croquis que también voy a llamar torre alguien pudiera cuestionar sobre la conveniencia de llamar de que estas estos tres objetos tengan la misma etiqueta pero me parece que está bien se distinguen con los iconos que está este croquis lo voy a colocar en el plano xz de acá por acá y aquí le doy y ahora lo que voy a hacer es editar empiezo acá vamos a doble clic aquí y empiezo a editar y para polilínea sabemos que podemos darle clic aquí y ahí tenemos la herramienta de polilínea como bueno entonces vamos a empezar acá con esto queda voy a llegarme hasta acá vamos a ver por qué esta parte no se la voy a colocar si no voy a colocar aquí arriba como vamos a ir como un vaso y después lo va a hacer los cortes me vengo para acá más o menos aquí y ahora usando la polilínea m m m sí y recordamos que con control podemos ajustar a 90 grados y ahora me voy hacia arriba tangente vamos a quedarlo hasta aquí y ahora seguimos me vengo por acá le puedo dar normal con m normal vamos a crearlo hasta aquí y otra vez m m m y aquí quiero otra vez con control moverme de 45 45 grados ahí llego a 90 vamos a seguir entonces lo que voy a hacer a continuación es voy a seleccionar todo esto y la voy a bloquear lo voy a hacer en una pausa bueno aquí tenemos la el croquis porque lo que tenemos hasta ahora del croquis y voy a seguir ahora es que lo voy a hacer aquí con un display se vuelve no voy a dar pausa y creo él el otro display aquí tengo el display que le acabo de decir que voy a hacer y está me falta poco para hacer la revolución bueno aquí ya tengo la última parte vamos a echar un vistazo a cómo va quedando esto el perfil y ahora vamos a ajustar esta parte recuerden que aquí este nodo y este nodo tiene que que esté en la misma horizontal para que la la pendiente de este display en este punto sea horizontal aquí está casi listo falta solamente esta línea y ahora voy a trazar de este extremo hasta acá y ahora voy a coincidir este punto con este punto y allí tengo el croquis el perfil del croquis para esto le voy a hacer la revolución y así completo la vamos a hacer la primera parte de esta torre oculto esto y vamos a hacer una rotación a esto y esta rotación se tiene que hacer en el banco de trabajo par design seleccionó y roto a 360 grados ahí tenemos parte de la torre casi lista falta hacerle un corte acá ok pero lo que voy a hacer vamos a recoger un plano y voy a tomar esto como referencia pero después lo voy a subir un poco y vamos a ver por qué primero voy a hacer el corte desde aquí y vamos a ver le voy a dar mi opinión porque no tiene que estar aquí sino un poco más en este caso hacia arriba entonces por acá estoy aquí para el design seleccionó y le digo que cree un cuerpo allí entonces vamos a ocultar esta parte que estoy aquí en el croquisador y aquí a discreción particular vamos aquí voy a hacerle un corte a esto por aquí y por acá me voy a la polilínea voy a colocar esto aquí esto acá y esto acá está bien y ahora voy a hacer una un arco así de este tipo arco perpendicular y que pasa por todo y ahora voy a obligar a que esto y esto esté en el mismo punto ahí lo tengo ahora yo voy a hacer uno de los cortos tiene creo que son seis cortes voy a colocarlo digamos aquí así y voy a voy a hacer un vaciado que venga de aquí para acá pero lo que les digo es que yo no quiero que quede desde este punto sino que quede un poco más arriba pero igual lo voy a hacer así simplemente para mostrar cómo no quiero que quede entonces aquí voy a cerrar esto pudiera no voy a restringir eso y ahora voy a darle ya tengo seleccionado esto le digo que hago un un vaciado no lo quiero hacer ya aquí lo invierto y le digo que sea a través de todo ok y eso que queda así y fíjense las rayitas estas que están acá tampoco quiero esas rayas ahí tampoco quiero que aparezca y eso se puede dar con refinar pero bueno lo voy a dejar así y ahora voy a hacer un patrón polar y con esto en principio debería terminar pero no lo voy a dejar de esta forma entonces le digo aquí que el patrón polar de ese vaciado por acá y le digo que lo haga según este eje y que haga 6 repeticiones ok y con esto seleccionó y fíjense que aquí está esto ¿no? que a lo mejor alguien pudiera decir que está bien así a mí me parece que esto pudiera estar esto debería estar un poco más arriba también fíjense que hay un redondeo no, yo voy a subir esto ¿y cómo voy a subir esto? bueno le voy aquí el datum play al plano este y le digo que suba aquí donde dice el log z voy a subir esto en z vamos a ver vamos a subir esto creo que con 5 está bien vamos a ver aquí esto vamos a ver hasta donde llegaría 1, 2, 3, 4 vamos a verlo ya ok y entonces oculto y aquí tengo mi torre si a alguien le gustaba como estaba anteriormente bueno ya sabe cómo hacerlo pero aquí está la torre que quería mostrarles ¿está bien? entonces bueno nada más eso es ya saben otra vez si esto les está gustando a suscribirse es mi invitación a darle like a la campanita para que les avise y a compartir entonces bueno saludos y nos vemos en un siguiente video hasta luego chao chau